Importante reunión en la Jefatura Política del Cantón, Guaquillas, con la presencia del gallero Yamil Armijos, director de la Secretaría Técnica de Discapacidades de la Vicepresidencia de la República. Luego de importante reunión con autoridades, comunicó que se viene coordinando una asamblea ciudadana inclusiva. Estamos coordinando intersectorialmente con todos los ministerios aquí competentes dentro del Cantón, en el municipio del Ministerio del Interior, Jefatura Política, Policía Nacional, también está el Ministerio de Salud. Estamos coordinando una asamblea ciudadana inclusiva por parte de CETERIS. Estamos trabajando en este campo ya a partir de tres meses aquí en el Cantón, Guaquillas, específicamente en la parroquia de Nuno Lojano, donde existen aproximadamente 800 personas con discapacidad. Este va a ser un evento inclusivo para que participen las personas con discapacidad y también puedan ser partícipes de los diferentes beneficios que otorga el Gobierno Nacional a través de sus carteras de Estado, tanto en el Cantón como en la provincia. En esta asamblea van a participar autoridades provinciales, va a haber también una feria ciudadana en la cual van a participar las instituciones para difundir todos sus feos. Por supuesto, la asamblea es una invitación abierta, no solo que participen personas con discapacidad, sino también toda la ciudadanía en general de Guaquillas, porque tiene que haber la inclusión. Ecuador está viviendo la inclusión por medio de la Ley de Discapacidad a nivel nacional y el reglamento de discapacidades en el cual se está participando. Y por supuesto, van a haber eventos, programas inclusivos en los cuales van a participar tanto personas con discapacidad y también grupos de personas sin discapacidad. Bueno, cada ministerio tiene sus propias competencias. A partir del 2013, todo lo que tenía a cargo la misión solidaria de Manuel Espejo pasó a las diferentes competencias, como el Ministerio de Salud, en ayudas técnicas, MIE con respecto a la cuestión del bono Joaquín Gallego Lara, vivienda se pasó a manos ya de la cartera de Estado Midubi. Entonces, estamos ya coordinando intersectorialmente y se abrió un poco más el abanico para que las personas con discapacidad que van a estos ministerios ya puedan ser partícipes de los beneficios, diferentes beneficios que otorga en esta cartera de Estado. Actualmente mantenemos como CETERI y Vicepresidencia un convenio con el Banco Nacional de Fomento en cuestiones de inclusión productiva. Personas con discapacidad se incluyan dentro de la productividad de la economía del Ecuador y sean independientes económicamente. Por supuesto, la Revolución Ciudadana está trabajando tanto en la equidad social también, sino en enfermedades catastróficas, en diferentes beneficios, ya que el Estado provee la atención prioritaria a estos grupos de atención en la cual está trabajando. Está trabajando también con movilidad humana, justamente en la provincia estamos trabajando en cuestiones productivas a este grupo de atención prioritaria para poder salir adelante. Este importante evento será el 15 de septiembre. A partir de las 3 de la tarde comenzaremos ya el programa. Va a ser en la Escuela César en Mundo Chiriboga, en el plantel educativo, donde también van a estar ubicadas las carpas institucionales para la difusión de cada uno de los proyectos. De esta manera se viene cumpliendo la inclusión productiva a través del Banco Nacional de Fomento en el país. De la Jefatura Política, Mauro López, TV Oro.